No hombre señores, vean, llegando y vamos a ver si coronamos algo de los Hot Wheels que tanto andamos buscando. Hace mucho tiempo que no vengo a la juguetería de acá, de Perisur, que por cierto, estamos en Walmart Perisur, perdónenme por no decirles, pero pues así vamos a empezar el video el día de hoy. Miren, nos encontramos con Premium, principalmente coches que pues ni siquiera ven la luz, miren, aquí está este Sonda R, aquí está lo que es el Ford GT, que seguramente este es de los coches más buscados, vamos a ver si tenemos suerte y encontramos posiblemente el Porsche, que ese Porsche es también de los más buscados y no creo, miren, aquí está mucho Ford GT, eso es bueno, 129 pesos, 130 pesitos, no sé si sea buen precio, yo honestamente cuando les digo que vayan y cotizan en el Insta, los tengo muchísimo más baratos. Entonces, acá yo creo que resurgieron esta serie, esta retro, miren, aquí incluso está hasta el Batimóvil, este que es del TV Series, miren, y también está el Batmóvil de la última película que sacaron de Batman. Órale, ya no va a estar lo que es la Mr. Machine, obviamente, lo que es esa de Scooby-Doo que todos andan buscando, recuerden que estos Premium son metal, metal con su respectiva llantita de goma, esta está muy, muy padre, a ver, ¿qué diferencia hay? 149 y 129, ¿por qué? Porque esta no tiene llantitas de goma y trae lo que son las llantitas de Speed, pues por eso, miren, aquí está también esta que seguramente donde quiera se la van a encontrar, a excepción de lo que es el Volkswagen, que es de los más correteados, miren, vamos a ver, no, no creo que encontremos el bochito, no creo, no creo, no, no va a estar el Volkswagen, pues para qué le metemos la manita hasta atrás, porque ya me di cuenta que nada más está la Landshare, órale, el Pagani Sonda R es de los bonitos, este es de los, no, este no, sí, sí es este, bueno, el Plymouth Duster también está bonito, pero no igual que este Coronet, que también está increíble, increíble, este le falta aquí porque, ah, no, sí, ahí está la plaquita detallada que dice Hot Wheels, en color negro, se ve bastante bien, son bonitos, bonitos los coches, miren, aquí está el Ford GT, aquí estamos a poner por acá, y aquí están surtiendo, ¿qué cajita es, mi hermano? Es de la última. De la última, bueno, no sé cuánto había llegado. J, miren, acá encontramos, pues, lotecito J, corremos con suerte, les digo que esto es cuestión de suerte, andar buscando los, los hochos, y pues ahí, con suerte, y nos encontramos algo bueno. Pues seguramente aquí ya no va a estar nada de lo interesante, porque, pues, frente a donde están las puras fantasy, que, pues, bueno, no creo que alguien se las quiera llevar, ¿verdad? Lo más interesante es este Glory Chaser que vinieron y pusieron aquí, y, pues, bueno, ya, ahí está la Speed Machine, aquí está lo que es, esta que es Carculture, y por acá está la Retro. Vamos a ver qué encontramos en los tres packs, este Lambo, el Panifarina, y aquí encontramos dos camionetitas buenas, ¿eh? Miren, esa está muy bonita en color rojo, y aquí tenemos la F-150. Acá está un McLaren en color negro, que también se ve bastante bien, y, pues, bueno, vamos a ver un poquito más a detalle. Y acá están los cinco packs de Hot Wheels. Ahí está el de Nissan, mira, aquí mi carnaño me lo va a enseñar. Muchas gracias, lo voy a ver, no te lo regreso, ¿eh? Yo lo tengo. Ah, va, bien, 169 pesos los packs de Nissan, yo también ya lo tengo, me lo encontré ya hace un tiempo, pero está muy, muy bueno este de los Nissan, está, está perfecto este, ¿eh? Vamos a ver qué más encontramos por acá, este de camionetitas, ahí trae una Bronco, trae una Raptor, por ahí también trae lo que es, ¿qué más trae por acá? Una Rocket, una Silverado, y una Doster. Acá está este de los Batmobile, que trae el TV Series, la nave, este que trae a Batichica, el de Gotham, y el de Robin. Serie de lo que es Jurassic World, que les he dicho, yo creo que llegó un resurtido bastante convincente, y miren, esta es la primera vez que vemos lo que es el Jeep Wangler, que trae aquí los maleteros, y pues bueno, yo creo que va a estar muy escaso, porque las veces que me la he encontrado, solamente he visto uno, uno que ha visto la luz, y no más, no más, señores. Yo me acuerdo que estos incluso los liquidaron en 25 pesos, estos. Vamos a ver si encontramos otro Jeep para llevarnos una dupla. Pues a ver, igual con suerte encontramos otro, ¿verdad? Está rascándole bien, podemos encontrar otro. Está bueno, pero no, miren, aquí está el Humvee. Mucha gente me ha topado que dicen, ay, yo colecciono así como cochistos de guerra y así. Y está interesante, miren, ahí está otro Humvee. Que subieron mucho de precio estos, ¿eh? Honestamente, antes estaban creo como en 39 baros, y ahorita subieron a 49. Siento yo que sí lo subieron mucho de precio. Miren, qué raro, qué chistoso. De todo ese lote de series, solamente está este. Híjole. Yo creo que Matel no los mandó completos. Miren, aquí está lo de Maisto. Como les he comentado en otros videos pasados, constantemente están sacando nuevos modelitos. Y esto es el resultado de lo que pueden hacer. De hecho, alguien me dijo en un comentario, me dijo, no, mi Charlie, ¿cómo? ¿Por qué no te llevaste la 454 que estaba ahí, ya que nadie la ha sacado? Y Maisto la sacó. ¿Por qué dejaste de pasar esa oportunidad? Pues, mi carnal, honestamente no es algo que estaba buscando. Aquí encontramos más, miren, las Monster Truck. Ah, miren, los Moving Parts, que también ya tienen muchísimo tiempo que no veo Moving Parts. Aquí está este Cabriolet. Miren, BMW M4. Por acá está este, que es el DIPCO. Y de este lado está la F100. Miren, esa está bien bonita. Vean cómo abre lo que es el cofre. Y aquí, no dice el precio, pero deberán estar en 79 pesos. Si es que aún están legales. Miren, aquí está otro Wangler. Órale, que olas. Escondidillo atrás de estos, órale. La dupla ya salió. Órale. Ahí está. Este Moving Parts me gustó, ¿eh? Camioneta F100. Se lo vamos a dejar por acá. Por lo pronto, miren, llevamos una tripita, ¿no? Una tripita que posiblemente puede que se vaya con nosotros. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Acá está Monster Jam. No hay nada relevante ni interesante. De este lado, figuritas. Por acá vi que el chico que estaba acomodando estaba sacando otras cosillas. Pero igual, son Monster Truck, miren. Monster Truck. De allá no vi nada interesante. Estos Hot Wheels. Siento yo que... No sé si estén a buen precio estos, los de Speed Machine. La serie bajó mucho de precio. La verdad no te la encontrabas bien barata en Valderas. Y la encontrabas a un muy buen precio. Creo que el precio más bajo era $550. Y eso la verdad que sí estaba muy, muy, muy regalado. Y por $129 pesos no sé qué tan aceptable esté. Pero al menos el Ford GT es una muy buena pieza. Del Porsche sí se iban a escasear un poco. ¿Por qué? Porque algunos posiblemente llegaban en Chase. Y pues obviamente se completaba la serie. Y sacabas lo que era la cuarteta. Pero no sé qué tan abundante fue lo que fue la cuarteta. Pero, pues bueno. Ya no sé ustedes. Díganme qué tan aceptada fue la serie de Speed Machine en sus círculos de amistad. Yo honestamente muy poco la vi aceptada. Muy poca gente escuché que dijera. No, no, no. Yo sí me convenció la serie de Speed. Y sí me la llevo. Yo honestamente muy poquita. Pero bueno. Ustedes déjenmelo en los comentarios. Vamos a seguir revisando por acá. A ver si encontramos algo más interesante. Posiblemente haya más. No, yo creo que ya, eh. Yo creo que ya es todo lo que vamos a encontrar. Miren. Playmobil de Naruto. Ahí está. ¿Qué bolas? 0, 0, 7 y todo eso. Pues venga. Miren. Pues como tal no va a ser el primer punto de la cacería. Pero así se dio las cosas. Se dio que empezáramos así el video. Por lo pronto miren. Esta tercia. Creo yo que está muy interesante. Pues bueno amigos. Así es como hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Les voy a platicar cómo estuvo la onda para llegar aquí al Walmart de Perisur. No había tomado ni agua ni refresquito. Y se me antojó algo fríecito para hidratarme. Y dije bueno venga. Vamos a pasar por algo de beber. Y miren. Me armé una Pepsi. Y de hecho ahí está la bonita motocicleta que me cargo. En la que pues nos movemos de un lado a otro. Pero como ustedes saben. Siempre es importante pasar a cualquier juguetería que visites. Y dije venga. Vamos a hacerlo. Vamos a pasar a la juguetería de Walmart. Y fue ahí donde nos encontramos lo que pudieron ver en el video. Se pudieron dar cuenta que vimos Hot Wheels Premium. Hot Wheels Retro. Y también los Speed Machine. Un gancho decía 129. Y otro decía 149. Donde estaban los Speed Machine decía 129. Y donde estaban los Premium. Metal Metal y llanta de goma. Decía 149. No tenía tema en eso. Alguno. Ni para nada. ¿Vale? Decidí agarrar un Forgete. Porque se me hizo pues posiblemente una moneta de cambio. Ya ustedes saben que esa serie ya la abrimos en el canal. Y pues ustedes ya la pudieron disfrutar conmigo. Entonces agarré esa pieza. Y de los básicos habían muy pocos. Puedo decir que estaba muy escaso. A pesar de que estaban surtiendo. Eso sí. Me encontré lo que fue esta Jeep Wangler. Donde estaban todas las series. Series que posiblemente yo creo que fácil. Habían unas 10 series. Pero qué curioso. Que lo que era el Wangler. No estaba más que uno. Y uno lo encontramos atrás de los Moving Parts. Me traje este Moving Parts. Que es el 63 Ford F100. Que era como de lo más interesante que estaba ahí. Y la verdad que sí está muy bonita. Está muy muy padre. Y atrás encontré lo que fue el Wangler. Bueno. Esto es por parte de lo que son los autos básicos. Cuando yo me dirigí hacia la caja. Para pagar lo que era el Forgete. Me fui con la idea de que costaba 129 pesos. A momento de pasar y escanear. Porque pasé a las cajas de autoservicio rápida. Esa que tú te cobras. Pues me di cuenta que estaba en 149 pesos. A lo cual recurría a pedir auxilio. Y le dije a la siguiente. Oye. Este coche estaba en 129 pesos. Pero me está pasando en 149 pesos. Me dijo lo siguiente. Tendría yo que cancelarlo. Y mandar a traer a alguien de juguetería. Para que te den una solución. Decidí decirle. ¿Sabes qué? Mejor no lo llevo. Lo voy a dejar. Porque esa pieza la puedo encontrar más barata. En otro lado. Y sí amigos. Realmente. 149. Si hacen la cuenta por 5 coches. Ya son los 750 pesos. Esa serie. Como lo comenté en mi video. La podemos encontrar hasta en 550 pesos. Así. Lo más bajo que la vas a encontrar. 550 pesos. Y lo más alto. La vas a poder encontrar. Creo en los 650 pesos. Hasta los 700 pesos. Honestamente. Creo yo que comprar premium en Walmart. Ya no está siendo tan rentable. Como comprarlos en la reventa. Porque si los compras. Luego que salen. Te va a salir en el mismo precio que Walmart. Y no le vas a tener que batallar. Eso ya es cuestión de cada quien. El punto de esto es divertirnos. Y bueno. Buscar la mejor opción para nuestros bolsillos. No sé. Déjame saber en la cajita de los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que todavía es rentable comprar cochecitos en Walmart? Cuando ya cuestan 149 pesos. Y la serie completa te costaría 750 pesos. O optarías por el plan B. Y te comprarías la serie. Y verías más cochecitos en un lugar específico. Como lo que es la reunión de Valderas. Pero bueno. La última palabra la tienes tú. Déjamela saber en la cajita de los comentarios. Espero que el video te haya gustado. Si es así. Pégale ese poderoso me gusta. Suscríbete al canal. Actívate esa campanita de las notificaciones. Y ya sabes. Sígueme en mis redes sociales. Arroba charly.wills. Donde quiera que me busques. Facebook. Instagram. TikTok. Por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Carlos. Nos vemos en un próximo video. Pura. Pura vida. 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 Pura vida.